Buenas chicos y chicas, estamos aquí en un nuevo video para el canal Esta vez les voy a enseñar Cómo descargar Sawgames Pero sin copyright Así que Algunos ya saben, muchos ya saben esto Pero esto es para ayudar A la gente que no puede jugar inca-game Es para ayudar Lo primero que hay que hacer es meternos a Play Store y buscar Jig Trap Trap Y nos van a empezar Y nos salen todos, está Fernan Está BTS Está los Youtubers Está Obama Y están muchos, el abuelo Simpson Que está así Y bueno, el chavo y eso Así que Bueno, espero que Les haya gustado, recuerden que Tengo Un Tengo un video de cómo pasar Fernan Sawgames Así que Pueden ir allá Descargarlo aquí Jig Trap Y listo Comenzamos No hay que buscarlo en Google Ni nada En Google Play Se meten Buscar Jig Trap O si no, por ejemplo No están todos Pero hay algunos Por ejemplo Como son la calle Fernan Trap Y así Así que Este video es corto Espero que les haya gustado Y que lo apoyen Hasta la próxima Adiós No hay que buscarlo en Google No hay que buscarlo en Google